hola que tal en este vídeo vamos a tratar el espinoso asunto que rodea a la pobre optimización de los recursos de hardware que desarrolla microsoft flight simulator 2020 y como hay gran parte de la comunidad de aficionados a la simulación aérea que se han visto limitados o incluso no han podido aprovechar este excelente simulador no voy a entrar en mi opinión personal sobre los motivos que puede haber tenido microsoft para elevar tanto los requisitos de hardware en su simulador porque serían esos meras opiniones personales y ya sabéis sobre cualquier tema que nos podamos plantear pueden existir tantas posiciones como personas habitan este planeta tampoco vamos a centrarnos en cuál es la mejor o peor configuración dentro del simulador ni qué parámetros vamos a tocar no nosotros vamos a activar la configuración en nivel medio y a rodar así nos centramos en como yo con un pc mediocre consigo hacer correr microsoft flight simulator 2020 con una calidad gráfica media transmitir en tweets grabar para youtube y hacerlo sin apenas latencia dentro intro no esperéis que con mi configuración no tengáis 90 frames por segundo eso con un pc mediocre no lo vais a conseguir pero sí que vais a conseguir esos 25 30 frames que os podrán ofrecer una buena calidad y unos movimientos relativamente suaves para empezar os quiero mostrar qué equipo tengo yo si queréis comprobar qué configuración tenéis vosotros sólo tenéis que iros a la barra de búsqueda de windows y allí escribir sistema ejecutáis esta aplicación y vale os sale esta misma pantalla aquí veis cuál es mi sistema operativo windows 10 pro basado en un sistema de 64 bits podéis ver que mi procesador es un 5 7400 con una frecuencia máxima de 3 gigahercios y 4 núcleos aquí quiero hacer un inciso mi procesador tiene un máximo de 3 gigahercios pero realmente de fábrica ofrece solamente 2,3 gigahercios porque mi procesador está arrojando 3 gigahercios pues porque le he hecho un overclock poco agresivo desde la bios si estáis interesados en cómo hacerlo os enseñaré en otro vídeo cómo se hace tocando sólo un par de parámetros seguimos aquí veis que mi placa base es una asus prime b 250 m a vamos algo que sí ya era mediocre en el año 2016 cuando monté mi pc pieza a pieza aquí podéis ver que tengo instalados dos módulos ram de 8 gigas cada uno lo que me suma 16 gigas funcionando en dual channel a 2333 megahercios y aunque aquí no aparece tengo instalados dos discos duros ssd el primero de ellos donde tengo el sistema operativo y algunas aplicaciones de 250 gigas el segundo donde tengo los juegos incluyendo el simulador de un terabyte a esto le sumamos que mi tarjeta gráfica es una envidia gtx 1050 ti como veis en este apartado una tarjeta que está al límite de los requisitos mínimos del simulador esto es con esta tarjeta sólo podría jugar con todos los requisitos gráficos al mínimo y sin embargo lo hago a nivel medio pero es más y si os digo que también vuelo en realidad virtual con las oculus west 2 no me creéis verdad pues lo hago y os mostraré que si se puede bueno vamos al meollo del asunto que es lo que realmente os interesa como he configurado mi pc para que haga todo eso lo primero que debemos hacer es establecer nuestra configuración de tarjeta gráfica para que ésta se encuentre en disposición de darnos todo su potencial no sólo en el simulador sino en cualquier juego que queramos hacer correr para ello vamos aquí a la aplicación de configuración de envidia y hacemos clic con el botón derecho del ratón se nos abre la cortinilla y clicamos izquierdo en panel de control de envidia se os abrirá esta ventana si no os salen estas opciones directamente hacéis clic en controlar la configuración 3d y listo no me voy a parar en explicar qué son cada una de estas opciones básicamente porque sé lo que son unas y otras no tengo ni idea pero si os digo que a base de ensayo error y de romperme la cabeza para conseguirlo he llegado a la firme convicción de que esta es la mejor configuración para que mi tarjeta gráfica betusta tarjeta gráfica se exprima como remero en galera romana veamos uno por uno nitidez de imagen debemos ponerlo en nitidez desactivada escalado desactivado ha muestreado de fotogramas múltiples desactivado anti-aliasing configuración controlado por la aplicación anti-aliasing fx a activado anti-aliasing modo controlado por la aplicación anti-aliasing corrección de gamma activado anti-aliasing transparencia desactivado cuda gpu todas caché del sombreador activado factores de dsr esto en off filtrado anisotrópico controlado por la aplicación filtrado de texturas de calidad rendimiento filtrado de texturas diferencia de lot negativo permitir filtrado de texturas optimización anisotrópica de muestras activado filtrado de texturas optimización trilinear activado fotogramas preprocesados para la realidad virtual 1 gpu de renderizado de open gl selección automática modo de baja latencia activado modo de control de energía máximo rendimiento preferido oclusión ambiental rendimiento optimización enlazada automático sincronización vertical utilizar la configuración de la aplicación suavidad de dsr desactivado triple buffer desactivado velocidad máxima de fotogramas desactivado y por último la velocidad máxima de fotogramas de aplicaciones en segundo plano desactivado si realizáis alguna modificación os salen aquí estos botones le dais a aplicar y listo ahora vámonos al simulador y os muestro cómo está rindiendo mi pc y veis cuántas frames por segundo obtengo pero debéis tener en cuenta que al tiempo que os lo muestro tengo abierto el obs para que capture pantalla y os muestre este vídeo obs también está tirando de tarjeta gráfica y en consecuencia está robando unos 10 frames vosotros en condiciones normales en las que no estáis capturando pantalla obtendrías 10 frames más de los que yo os voy a mostrar ya estamos en el simulador y como veis me está arrojando 18 19 frames que parece poco verdad pero tenemos que tener en cuenta que tengo abierto el obs estoy capturando la pantalla realmente tendría 28 30 frames aproximadamente pero como vemos los movimientos son suaves y apenas notamos una pequeña latencia provocada por en mi caso la tarjeta gráfica vamos a la configuración de gráficos y vemos que no tengo nada modificado del nivel medio de calidad gráfica predefinido por el simulador todo está como microsoft ha decidido que debe ser un nivel medio en este simulador todo está sin modificar pero vamos a apretar un poco más a la gráfica vamos a hacer que le salgan chispas como la vamos a overclockar para ello utilizaremos la aplicación msi afterburner que os muestro os dejaré el link en de descarga gratuita en el cajón de descripción del vídeo para que podáis instalarla en esta aplicación sólo vamos a tocar tres parámetros y aunque se trata de un overclock poco agresivo no me responsabilizo de cualquier daño que pudiese sufrir vuestra tarjeta lo hacéis bajo vuestra propia cuenta y riesgo el primero el call clock o reloj de núcleo aquí lo mejor es que vayáis probando para ver cuál es la configuración más adecuada para vuestra tarjeta gráfica comenzar desde 100 e ir subiendo en tramos de 25 hasta que os crashe el juego en ese momento reiniciar y si volvéis a colocar la última configuración que no os dio problemas en mi caso con la 1050 ti he comprobado que puedo subir el reloj en 175 megahercios segundo parámetro a modificar la frecuencia de la memoria de la tarjeta lo haremos igual iremos subiendo la frecuencia hasta que el pc diga hasta aquí hemos llegado para la 1050 lo ideal es subirla hasta 600 megahercios y por último para garantizar que el pc no sale ardiendo vamos a activar este monigote que hay aquí y con eso conseguimos que la velocidad del ventilador de la tarjeta se vaya adaptando progresivamente al aumento de su temperatura recordad que para que surta efecto cada cambio de prueba que vayamos haciendo debemos ir activando dicho cambio mediante este pequeño botón de check que tenemos aquí activamos los cambios y nos vamos al simulador a ver cuánto ha cambiado nuestra tasa de frames aquí lo tenéis ha subido unos 23 frames más de lo que lo teníamos antes de ver bloquear eso uniendo a que tengo como os he dicho funcionando lo es estaríais en unos 30 32 frames por segundo que no está nada mal y como podéis ver el movimiento sigue siendo suave y agradable para el juego vamos a ver ahora qué sucede si activo la visión mediante realidad virtual sobre la configuración para jugar en vr si veo que estáis interesados dejándome comentarios al respecto en el cajón de comentarios del vídeo dándole a like y suscribiéndose a mi canal haré otro tutorial detallado activamos la realidad virtual pulsando las teclas control y tap en el teclado igual estamos dentro de cabina giramos la cabeza la izquierda derecha arriba abajo y vemos que todo va fluido y perfecto bien esta es mi configuración recomendada para aquellos que tenéis como yo el valor de intentar mover microsoft flight simulator 2020 en pc es con muy pocos recursos gaming porque no tenéis dinero para pagar las cantidades brutales que piden por una tarjeta de rtx y no os queréis perder las increíbles sensaciones que ofrece este simulador tener paciencia aplicar los cambios que os he mostrado y veréis como finalmente lo vais a conseguir un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo